Tengo a la mejor novia del mundo, me trajo en una tienda de Funkos y me dijo que puedo agarrar 100 Funkos y ella me los invita. Te dije tres. No, qué linda, gracias. Te dije tres. La mejor novia del mundo. Ayúdenme a elegir los 100 Funkos, me va a regalar, wow.